Segundo recital en vivo que tenemos en esta jornada de madrugada para compartir junto a ustedes lindos momentos, sobre todo cuando hacemos y nos transmite tanta alegría la música, ¿no? Bienvenidos a los chicos de Pesones Cardoso. ¿Cómo andan muchachos? Bienvenidos. Bien, acá. ¿Todo bien? Sí, tranquilos. ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Aguantamos bien? Aguantamos bien, lunes por la, martes por la madrugada. Sí. Estamos llegando con lo justo. ¿Llegan con lo justo? Y después del fin de semana es medio... ¿Tocaron mucho este fin de semana o no? No, no, pero tenemos otros problemas. Está muy bien, todos tenemos problemas. No, tocar no pasa nada. Bueno, muy bien. Che, la verdad que tengo mis manos y les agradezco por haber traído este material. Son 15 años y me gusta que lo hayan puesto con numeral, onda para el público tuitero. Esto es un DVD que han sacado ustedes, que reúne, que cuéntame un poco lo que fue este laburo. 15 años de historia de la banda que nos contamos a partir del primer recital que fue el 19 de julio del año 97. Y de ahí en más empezamos a contar los 15 años hasta el año pasado, ahora son 16. Sí. Y bueno, con invitados especiales. ¿Siempre fue la misma formación de la banda o fueron mutando un poquito? No, en 16 años, ¿no? Sí, muchísimo. Suponete, una foto tuya a los 16 años. No, no. ¿O no? No, no. ¿Cuántos amigos de la secundaria? ¿Cuánto otra gente ha pasado? Sí, sí, obvio. Y bueno, acá pasó lo mismo. Lo que pasa es que siempre la esencia de la banda siempre está y... Es lo más importante. Le pone cada integrante, los que estuvieron, los que están ahora y siempre los que están atrás. Muy bien. Bueno, y en este DVD, ¿invitados como quién está? Y qué sé yo, los jamaicaderos, unos señores del alma, Tony 70, Martín y Gastón, el Chachi, Mr. Gancha del grupo Sponsor. El señor Tete, bajista de La Renga. Muy bien. ¿De quién me olvido? El bajo de los Chevy Rocker, por favor. Qué gran amigo. El grande el vaquito. El bajo de los Chevy Rocker, bueno, sí. Che, bueno, vamos a hacer lo que siempre planteamos con las bandas, hacemos el primer tema que es como el que descontractura un poco, liberamos, creamos el clima y después venimos a hablar un poco del historio de la banda y lo que se viene, ¿ok? Dale, dale. Señor, ¿qué suena a los muchachos de Pesón Escardoso en de 1 a 5? De esta manera, dale. Pesón Escardoso en de 1 a 5 En el pueblo caos y todo se llevó a su letal letargo. Y decirme, ¿qué vas a hacer ahora? Que se acabó tu soledad. Y ya no acabas se podrán escuchar sus oraciones mudas. Que hablaban de dolor y de la misma gel y de sus días oscuras. Y el tan de mí fue el que te colgó del mal, se apropió de su hermosidad. Y al final fatal que lo condenó sin paciencia y sin cordura. Y decirme, ¿qué vas a hacer ahora? Que se acabó tu soledad. ¡Gracias! ¡Gracias! Tu corazón dejó de ser un egoísta No sé qué pasó, no sé si pensó Hoy ya solo es otra historia De esas que tal vez siempre van a estar Machacando mi memoria Y decirme qué vas a hacer ahora Que se acabó tu soledad Tu decisión ya solo es el silencio Es una voz más a escuchar Para Bolita Federico Hasta el cielo llegaré con la cabeza contra el piso Hasta el cielo llegaré con la cabeza contra el piso Hasta el cielo llegaré con la cabeza contra el piso Hasta el cielo llegaré con la cabeza contra el piso Colita Señores, piso de Carlos en vivo en Duna 5 Vamos, la hinchada Tenemos 200.000 personas ahí detrás Ya uno, muchachos, no aplaudan tanto Ahí está, ahora sí, ahora es distinto Con un poquito de clima Música en vivo Muy bien, Luciano Arruga Bueno, sé que me vas a acordar mucho también a los chicos de Salta la Banda Que le han dedicado todo un disco a los muchachos A Luciano Arruga Son una banda también, bueno, comprometida socialmente Si uno empieza a repasar la historia de estos 16 años ¿Se puede resumir en algo? El concepto de la banda, digo, ¿a qué le cantan? Le cantamos a todo, le cantamos más que nada A lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Que vivimos Con cualquier tipo Con cualquier pibe de barrio Y le cantamos a eso Tenemos los mismos problemas que todo el mundo Vemos las cosas que pasan en el país Desde hace 15 años ahora Y también le cantamos al amor A veces, ¿no? A lo que nos pasa a cualquiera Que te pasa a vos, nos pasa a nosotros Las historias de todos Sí, las historias de todos A nivel social estamos comprometidos con Conduciendo Conciencia Con Luciano Arruga Acá el topo también con Daniel Solano Y estamos siempre, ¿no? Creemos que si nosotros estamos en un escenario Y nos ven chicos y nos ven cosas Hay que abrirle la cabeza Y decirle cosas que a veces nos le dicen Entonces nos metemos en ese En decir algo Como una banda de rock Que por ahí un chico te ve y te dice Y te da bola Me parece que lo más importante Que en este momento tiene el rock Es que pueden decir cualquier cosa Sin barreras prácticamente Porque los seguidores siempre están Y si los van a seguir por eso Y si tiene algún sentido la banda Lo más importante para mí es que la banda Tenga un sentido de comunicación de algo Claro Porque bandas que le pueden cantar a muchas historias O inventar historias Pero en realidad no transmiten nada No tienen una historia de por sí Ustedes tienen 16 años Y es una locura, negro Debe haber pasado un montón de cosas Formaciones Sí, cuatro discos Muchas canciones Y uno va cambiando Como te dije yo antes Y mientras vas cambiando Vas cantándole a cosas diferentes Y a lo que te va pasando Y claro Son muchas canciones Pero nunca perdimos la esencia De lo que queríamos hacer De estos 16 años ¿Cómo fue el laburo de buscar el sonido propio? ¿En qué disco sienten ustedes Que encontraron esa bisagra De decir Che, estamos sonando realmente Como pezones cardoso? Yo creo que en el DVD Que estamos presentando ahora Que vos mostraste hace poco Encontramos lo que somos nosotros Como esencia Quisimos grabar un DVD en vivo Quisimos grabar algo en vivo Para que Porque viste Vos podés grabar Con 28 mil canales Y meterle miles de boludeces A la banda Querías hacer algo real Queremos hacer algo real Como suena la banda posta Vamos a hacer algo Dijimos que vamos a grabar Un disco en estudio No es bueno Primero vamos a plasmar Los 15 años En un disco Que resuma Lo que somos nosotros ahora ¿Y cómo se vieron, loco? Cuando les entregaron el DVD ¿Cómo se vieron? ¿Cómo suenan ustedes? ¿Cómo me lo podés explicar vos Como el cantante O líder de la banda? Y yo creo que Nosotros somos una banda Que no se va del rock Y hacemos mucha Lo que es Muchos ritmos Adentro de lo que es el rock ¿No? Vos mirá los invitados Que tenemos El Chevy El Vasco Que canta un tipo Un Ritman Blues O un rock sureño ¿No? El Tete Que es un rock rockero Bueno Mister Ganja Que grabó un reggae Con los jamaicaderos Que tocan reggae Tony 70 Que es la banda De funk De Argentina Entonces Lo que nosotros Como que somos Una mixtura De todos esos De todos esos ritmos Con nuestro sonido ¿No? Dentro del grupo Entonces acá Hay diferentes cabezas Con diferentes sonidos Y llegan a esto directamente Un dividido Donde se sienten armónicos Claro Siempre Cada uno trae lo suyo Que bueno Y acá se labura así Es democracia Esta formación ¿Hace cuánto tiempo está? Y hace 3 años ya Bueno Y con Julio Estamos desde Hace 16 Juntos Remándola Y el topo Hace 10 Usted que son los más viejos A partir del DVD Me decís vos Que es como que Encontraron el sonido Auténtico de la banda Es el momento donde Por lo menos están conformes De esta manera Queremos sonar De los 16 años Que empezaron al principio Hasta ahora Hay un loco Que los haya seguido Desde siempre Sí Marcín Villaverde Es un fan clasificado Un fan clasificado Y todos los chicos de Boedo Que nos siguen a todos lados Es un fan clasificado La voy a incorporar Para el vocabulario Para otras bandas Ahora tenemos nuevos Por suerte Pero Martini La banda de Boedo Estuvo siempre Ahora No solo una banda Que en este caso Implemente cuestiones Electrónicas O tecnológicas Digo no usan Todavía no No hay muchos samplers Todavía no Pero se van a meter en eso Sí ¿Le dan la mano Ese rock nuevo Digamos al rock electrónico A un sampler No le escapan No, ¿por qué? No, digo Hay algunas bandas Rockeras De esencia rockera Que quizá La nueva generación De otras bandas Más jóvenes Que tienen bases electrónicas O tienen algunas Luperas O pedaleras Más complicadas Para la viola No les gusta mucho En un recital De 25 canciones Podés hacer 4 samplers Y bueno Bienvenido sea Bueno ¿Por qué el nombre Pezones Cardoso? Pezones Cardoso Viene de una anécdota Del año 94 ¿Algún amigo que...? Unos amigos No, unos amigos míos Sí Comiendo, ¿no? Y bueno Estábamos comiendo En la casa de uno Y vimos por la tele Una chica Estábamos bastante Ya, ¿viste? Vos comés Dos pollos Te tomás siete vinos Sí Bueno Y después de los siete vinos Yo dije Esta Pezones Cardoso Una que estaba ahí En la tele Y no, nada ¿Qué te da nada? No, porque tenía La remera mojada Y así No tenía No tenía Digamos ¿Cómo es lo que se llama Atrás del pezón? La teta No tenía Tenía todo pezón Entonces yo dije Estas Pezones Cardoso Muy bien Y ahí la risotada general Y yo dije Y uno dijo ¿Te imaginas que ahí abajo Diga pezón? Como dice ahora, ¿ves? Sí Como dice ahora ¿Te imaginas en la tele Algún día día abajo Pezones Cardoso? ¿Qué loco? Y yo dije Yo lo voy a intentar Y lo logré ¿Viste que todo se logra? Te felicito, loco Me gusta muchísimo Que siga haciendo rock Sonar en vivo Vamos con todo Dale, vale Arenas Blancas, che Lo va a venir a cantar A ver con nosotros Lo va a venir a tocar El conductor De este programa Ya lo comprometemos En vivo acá Desde el Desde el Desde el Desde el plató Vamos Gracias Chizo Gracias Vasco Por compartir esta canción Con nosotros Es que se ha hecho en la arena En la blanca arena De mi barrio Busca Salir de la fosa El lector Su hermosa Luz del corazón Dame una poeta Su efecto Transforman almas Sin efecto Ella Se vistió de rosa Por culpa Del vicio Que la vio morir Los vive Echarán su suerte Y la puta muerte Los verá reír Apetan por la ventas Sin efecto Transforman almas Sin afecto Arde Buenos Aires Arde De plazas blancas Con arenas blancas Arde Luzga no arde De plazas blancas Con arenas blancas En el Estos blancas De plazas blancas Arre, coedo, arre, manda siete, arre, amancadero, arre, arre, de una cinco, arre, seis cinco en el arre, arre, arre. Arre, 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 ar Arte a mano siempre me alegra razón de la banda vamos a mandar un beso muy grande de mercedes que siempre nos mira todas las noches así que un besito especial para ella que nos está mirando para las chicas para todas para todas ganan y neti como si el cabo gemena y lorena que nadie le manda salud después de fechas acá tenemos afiche cuando tocan a ver esto tocamos ahora en el lugar de marcelito chencha en alabama son primeros y después tocamos la fecha grande que tenemos es el 28 de septiembre maquena show atp pueden venir todos vas a venir vas a tocar una canción y muchos más invitados también bueno me encanta está buenísimo gracias por la invitación la verdad que saben que yo amo la música y la próxima grabamos ahí te esperamos el vivo acá bueno va a ser un gustazo gracias por haber venido por por meterle un par de acuerdos a la madrugada que siempre nos vienen bien me gusta preguntar esto cuál es el acorde que más suena acá en esta banda el mi menor no mi menor son menores que son oscuros tenemos las dos cosas bueno muy bien 16 de agosto alabama song y tus aingos sábado 28 de septiembre en maquena club son los muchachos de pezones carroso que se despiden con qué canción una canción de palo pandolfo don cornelio y la zona algo impresionante para nosotros en nuestras vidas cuando éramos pequeños lo que más me gusta es que cuando las bandas vienen acá y mencionan y dice tocamos con tal tocamos este es amigo es amigo las amistades del rock se van con muerte las amistades del rock porque hay unas amistades muy pero muy lindas esto que se sumen a colaborar con un disco con un dv con con una tocata con una zapada me parece algo fantástico y que pasen por programa muchos los que están nosotros agradecemos eternamente al programa que sé que todos los días tocan banda y la verdad que nuestra gente nuestro y el rock lo necesita viste expresarse en algún lado y la verdad que nos dan la oportunidad de estar acá al aire y buenísimo me mata porque la banda está lista está con el metrónomo, el tic, 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 tic. Está perfecto. Es hombre metrónomo. Siempre a tempo, porque el batero siempre en vivo se ceba, ¿viste? Si no está con el metrónomo, muy bien. Qué tipo formal, me cago. Bueno, señoras, Pizones Cardoso, los despedimos de esta forma. Y suena así, que ese rock, dale. Ella vendrá, dale, Pablo Pandolfo. Muy bien. Don Cornelio de la zona. Y las heridas que marcan mi cara Se secarán en tu boca de agua Y siento que ella vendrá Y al fin el techo de cara de aplastarme De cara de verme Solitario besando mi cama Solitario besando mi almohada Solitario esperándote Y siento que ella vendrá La, 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 la Y sus labios de luz tiran algas Algas y viento del mar Y siento que ella vendrá Siento que ella vendrá Muchas gracias Pezones Cardoso Y siento que ella vendrá Siento que ella vendrá Ella vendrá Ella vendrá Ya vendrá Eso vendrá Eso vendrá